Se acaban de caer los héroes de Roblox Algunos intentaron con su email Otros con su contraseña y la intentaron de cambiar Pero nada servía Aquí hay un tweet que publicó Roblox Y lo van a ver a continuación Miren esto Si no leyeron sabrán que Roblox se murió Y esto durará de 1 a 3 días Yo que quería hacer mi video de Eastlands Acá hay una foto de cómo estaba quedando el mapa ¡Suscríbete al canal!